Todas las respuestas que tiene no están previstas, ¿no? Y entonces, eso ya nos ha metido en muchos problemas, pero son respuestas no previstas, porque en realidad lo que se pone en juego es otra cosa. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, algo que haya quedado como remanente de las clases anteriores, algo que quisieran que recuperáramos para empezar? ¿No? Ok, bueno, pues entonces vamos a comenzar con un pequeño ejercicio, un ejercicio de adivinación. Vamos a hacer varios ejercicios de adivinación hoy, pero vamos a hacer un ejercicio pequeño de adivinación. Este, estoy buscando, este, o se me fue y se me gustaba. A ver, déjenme ver. Ok, entonces, ¿por qué vamos a hacer este ejercicio? Bueno, porque lo que me interesa es que ustedes entiendan cómo funciona el pensamiento y cómo funciona el pensamiento a la hora de hablar, cómo funciona la construcción del habla y la manera de saber el habla, porque de eso va a depender cómo se desarrollan las neuronales para el habla, ¿no? Entonces, este, yo estoy viendo aquí una frase y esa frase comienza con la letra L. Muy bien, adivinen la siguiente letra L. Ah. Ok, muy bien. Esa fue fácil. Ajá. Ok. Este, muy bien. Fue fácil, pero en realidad son pocas las que pueden seguir a L. Pero la siguiente palabra comienza con I. La continuación de L. ¿Eh? ¿De Ligencia? No, tiene que adivinar solo la palabra, la letra que sigue. M. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, ok, luego, no, no es cierto, no es, perdón, yo estoy mal. No es C. D. ¿Eh? D. D de D. A. ¿Eh? A. Y A, no. M. M, no. C. C, no. D. ¿Eh? D. No. S. No, vamos a tener que recorrer todo el artesanario, efectivamente. S. B. B, no, tampoco. Let's start. E. No. O. O. Tampoco. C. C. S. No. Ajá. Z. G. G. Ahora sí, cuando la exige. N. Ok. O. Ok. Entonces tú ya sabes. R. Ajá. A, C, I, A. Ok. Entonces, muy bien, podemos seguir así con todas, ¿no? Pero es interesante lo que pasa con esta palabra, ¿no? Nos costó muchísimo trabajo saber cuál era esa. Pero en cuanto supimos cuál era esa, a tu compañero, a su compañero ya no le costó trabajo identificar todas las demás. Ajá. Así funciona el chat de P, de hecho. Pero con palabras. Ajá. Sí. Es decir, una vez que eres capaz de saber, y además, miren, esto es una estadística. Ajá. Porque ¿cuántas palabras hay? ¿Cuántas letras tiene la recedad? 27. 27. Entonces, si uno recorre todo el abecedario, entonces tardarían, en el peor de los casos, 27 ocasiones para darnos la letra. Y van a tardar mucho menos de todas las que siguen, porque ya tienen contexto. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, vamos a ver que así funciona. Este es el principio a partir del cual, es uno de los principios a partir del cual, se construye toda la fórmula en que trabaja la inteligencia artificial, es decir, para nuestro cerebro, para la forma en que pensamos nosotros, la continuidad le da sentido a las cosas, sobre todo a las cosas escritas. Entonces, ese es el punto de partida. Ahora, nosotros ya sabemos que lo que utilizan estas cosas son redes neuronales. Pero, este, las redes neuronales que se utilizan para, este, para los textos, tienen una variante. No son sólo redes neuronales, sino son redes neuronales recurrentes. Y vamos a ver que la clave está, la clave, digamos, del procesamiento del lenguaje está en, este, cómo se llama, en, en esta palabra que es lo recurrente. Del ejercicio que acabamos de hacer, ¿qué sería lo recurrente? Aunque vamos a ver que las palabras funcionan de otra manera, pero ¿qué sería, este, cómo se llama? ¿Qué sería recurrente? ¿En qué sentido? Algo, ¿qué recurrente? ¿Qué quiere decir recurrente? Se repite. Que se repite. Entonces, ¿qué, qué es lo que hicimos? Dar unas letras, se recurriría. O sea, repetir la misma operación muchas veces. Ah, sí. ¿No? Eso es lo que es recurrente. Y es lo que va a ser. Si nosotros tenemos una frase como, nada hay más amargo. Que es una clase metafísica. Y nos preguntamos, ¿cómo es que construimos el sentido de la frase? Es decir, ¿cómo es que nosotros, perceptualmente, construimos el sentido de la frase? Alguien me dice, ¿cómo construimos el sentido de la frase? ¿Cómo leemos? Empecemos por ahí. ¿Cómo leemos? De izquierda a derecha. Ok. De izquierda a derecha. Entonces, si leemos de izquierda a derecha, ¿cómo construimos el sentido de la frase? Ya. ¿Puedo decir que estoy implicado? No sé, no sé si es la respuesta de la frase. No, es mucho más mecánico. Lo construimos de izquierda a derecha. Ajá. Es decir, empezamos con nada. Ajá. Ok. Y eso te da una idea. Ok. Otra idea. Más. Otra idea. Amargo. Ajá. Entonces, hasta ahí tienes una idea. Nada hay más amargo. Entonces, tú puedes recorrer inmediatamente todas las cosas que tú puedes pensar que son amables. ¿No? Que una clase de metafísica. Que a lo mejor no es lo que tú esperabas hasta aquí, pero que el sentido total de la frase se produce hasta que llegas al final. ¿Por qué es importante esto? Porque las máquinas van a tratar de hacer exactamente lo mismo. Es decir, van a tratar de construir. Y por eso es curioso como otras lenguas que se escriben de otras formas son relativamente problemáticas para... Es decir, las que se leen de derecha a izquierda, las que se leen de arriba a abajo, pues implican, aunque la forma, la... Este... El proceso es más o menos el mismo, es decir, se leen todas las frases, se leen de manera diferente. Pero nosotros leemos de derecha a izquierda y nosotros vamos leyendo letra por letra y dando significado a cada una de las cosas. Y esto es lo que va a ser una red neuronal recurrente. Es decir, una red neuronal común y corriente, como las que vimos la vez pasada, tenía... Ya sabes, un input, tenía sus unidades ocultas y tenía su... Ocultas y tenía su salida aquí. Es decir, era positiva o era negativa. Ahora, lo que cambia con las redes neuronales recurrentes es que a este nivel el proceso se repite. Es decir, nosotros metemos la totalidad de la frase, ese es el input, y la red neuronal va a ser el mismo proceso por cada letra y luego integrando la siguiente y luego integrando la siguiente. ¿Se entiende? Y entonces, ese es un proceso recurrente aquí. Ahora, el problema que un proceso recurrente o no este tiene es que es lineal. En el sentido de que corre linealmente, no puede ser necesariamente, ¿no? Digamos, consume mucho tiempo de... ¿cómo se llama? Consume mucho tiempo de procesamiento porque es en secuencia, no puede ser paralelo. Pero ya vimos que procesar imágenes podía hacerse de manera paralelo, ¿no? ¿Por qué? Porque procesabas distintos pedacitos de la imagen todo al mismo tiempo y luego construías la imagen en su totalidad. Aquí no. Aquí necesitas seguir la secuencia del texto, entonces no lo puedes hacer en paralelo. Y eso implica, además, por supuesto, que lo que vamos haciendo de manera recurrente es ir asignando un valor a cada letra. Ese es el punto principal. Ahora, un valor a cada letra es necesariamente un valor numérico. Y como veremos, ese va a ser el centro del problema. Es decir, ¿cómo codificamos las palabras? Pero, antes de resolver esa pregunta, ¿alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta acá? ¿Ok? Bueno, y entonces la pregunta es, ¿cómo asignamos valor a los números? A los números. ¿Cómo asignamos valor a las letras? A las palabras. Por suposición en el alfabeto de las letras, ¿no? ¿Por suposición qué? ¿En el alfabeto? ¿A las letras? Sí, a las letras, sí, perdón, quería referirme a las letras. Eso fue una mentira para tenerlo. A las palabras, en general, a las palabras. Dependiendo de la categoría gramática a la que pertenezca, ¿no? Porque puede haber una palabra que tenga significado como mago, mientras que otra, por ejemplo, como qué, que sea más difícil de extraer, pues qué significa ese qué. ¿Ok? Ok. No hay una manera intuitiva para asignarle números a las letras, a las palabras, perdón, ¿qué letras? Este, a las palabras, no. Y sin embargo, sí. Es decir, le podemos asignar un número. Y que sea, aunque queramos. Es decir, este, la forma más fácil es que tú generas un vocabulario y dentro de ese vocabulario, tú enumeras las palabras que aparecen. Enumeras. Enumeras las palabras. Ahora, una cosa que es interesante es que vamos a enumerar un montón de palabras. ¿Por qué vamos a enumerar un montón de palabras? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la palabra coche. Pero tenemos que enumerar la palabra coche y la palabra coches. Y todas las variantes de las palabras. No sé si se entiende esto. Es decir, para este tipo de cosas, para nuestro vocabulario, tenemos que incluir todas las palabras en singular, en plural, en femenino y en masculino. Este, en neutro, si tiene neutro. ¿En diminutivo? ¿Eh? ¿En diminutivo? En diminutivo. Es decir, todas las palabras que tú quieres que tu vocabulario sea capaz de identificar. O sea, no es un vocabulario nada más, digamos, de las raíces, sino que es un vocabulario de todas, de absolutamente todas las palabras que tú quisieras incluir en tu vocabulario. Porque de esto, de tu vocabulario, va a depender qué tan funcional sea tu programa. Si tu programa tiene 100 palabras, va a funcionar solo sobre 100 palabras. Si tu vocabulario tiene 30.000 palabras, más o menos son los vocabularios que se usan, bueno, pues va a funcionar sobre un vocabulario de 30.000 palabras en las lenguas en que construyas tu vocabulario. Entonces, ya sabemos que va a ser una operación recurrente, pero para hacer esta operación recurrente necesitamos nosotros un vocabulario y asignarles números a esas palabras. Vamos a ver que esto va a cambiar y que al final el número que le asignamos a cada palabra es una complicación bastante, bastante seria. La idea de asignarle una palabra, por ejemplo, amarga, amarga, es decir, que es la 400, esto lo que quiere decir es que cuando colocan amargo está, es el número 400 y todo el resto de las palabras en el sistema están apagadas. Y a esta palabra, al 400 le asignamos en este caso 1 y a todas las demás 0, para que el sistema sepa que estamos hablando de amargo. Por supuesto, si nosotros hablamos de metafísica, por decir otra palabra, que puede ser la 517, bueno, el sistema le asignará 1 cuando la palabra esté presente, y 0 a todas las demás, etc. Si se entiende hasta aquí, digamos, es muy fácil. Lo que entiendo es que vean cómo convertimos el número de las palabras y luego en una fórmula binaria, ¿no? La palabra está presente cuando es 1, está 0, 0, 0, 0, 0, ok. Ahora, una de las cosas que ya, por supuesto, ustedes habían notado es que esta distribución, ¿qué no hace esta distribución numérica de las palabras? Que no capta. ¿El significado? No capta el significado, efectivamente, no capta las relaciones semánticas que las palabras tienen entre sí, sino que simple y sencillamente le asigna el número de las palabras, pero no logra capturar nada más. Ahora, ¿cómo podemos capturar el significado de una palabra? Cuando ustedes no conocen una palabra... Un diccionario. Ok. Ese es, digamos, el caso, el último recurso. Ok. En general, ¿qué hacen cuando no conocen la palabra? Bueno, podemos usar el contexto, ¿no?, para saber qué es lo que nos está diciendo. Sí, por ejemplo, podemos saber si es un adjetivo, entonces ya sabes qué clase de palabra es. O sea, a lo mejor no entiendes qué significa, pero ya sabes que está calificando algo en la oración, y eso ya es una ayuda, ¿no? Luego puedes ver que otras palabras las acompañan y dicen, claro, es un adjetivo que tienen que caracterizar, no sé, o tamaño, o grosor, porque, ¿no?, se está utilizando en este contexto determinado. Entonces, efectivamente, el significado de las palabras está dado por las palabras que las acompañan. Y entonces, lo que derivan de ahí los lingüistas es que, este, se los digo como está, el grado de similitud semántica entre dos expresiones lingüísticas, que serían dos palabras, A y B, es una función de la similaridad del contexto lingüístico en el cual A y B pueden aparecer. Y a eso se le va a llamar espacio semántico. Y ahorita les voy a traducir qué demonios quiere decir eso. Es decir, nosotros tenemos, este, aquí una frase, pero podemos hablar de una página, podemos hablar de un libro, podemos hablar de muchos libros, de periódicos. Vamos a conformarnos, si quieren, para empezar por la frase. Si nosotros queremos saber la similitud, bueno, es que necesitamos más para poder conocer la similitud, ¿no? Pero podemos empezar por aquí. Es decir, esta es una frase donde nada, amargo, clase, metafísica, principalmente, porque nosotros son conectores, bueno, más, también, hay, también, aparece con cierto grado de contiguidad. Más amargo aparece junto, nada hay aparece junto, metafísica y clase aparecen más lejos de amargo y de nada, y pero guardan una cierta cercanía. ¿Sí se entiende la idea? Ahora, imagínense que nosotros tenemos una página completa, y en esa página completa se habla mucho de lo amargo, de las clases y de la metafísica, pero en otras partes, por ejemplo, clase queda asociada con, por ejemplo, alumnos, o, este, no solo con metafísica, sino también con ética, etcétera. Y a su vez, metafísica queda asociada con otras palabras, como podría ser, por ejemplo, Kant, por decir algo, y amargo lo encontramos en relación, por ejemplo, a Kant también, etcétera. Entonces, lo que buscamos aquí es ver qué tan frecuentemente estas palabras van apareciendo juntas. Es decir, por ejemplo, si clase aparece muchas más veces cerca de ética que de metafísica, entonces diríamos que la similaridad entre clase y ética en ese contexto está. O sea, se hace una ecuación y se le asigna un grado de similaridad que es entre 0 y 1. O sea, punto, 0,25, punto, 25, punto, 40, etcétera. ¿No? Entre más similares son o entre más frecuentemente aparecen juntas, más cercano será al 1 y entre más lejos estén, más cerca del 0 está. ¿Sí se entiende? Ese es el grado de similaridad. El grado de similaridad es una ecuación que consiste en ver cuál es la totalidad de palabras que están en tu... este... En este caso me falta un concepto básico que es corpus. Es decir, tenemos vocabulario, pero también tenemos corpus y el corpus es la totalidad de los documentos que conforman tu... este... tu campo. Ajá. Y entonces la similaridad de las palabras lo que se hace es ver qué... de qué forma aparecen vinculadas entre sí en un corpus determinado. Ajá. ¿Sí se entiende? O sea, el corpus es fundamental. El corpus es la totalidad de los documentos que vas a procesar. Ok. Entonces, por supuesto, si tu corpus es... ¿Una novela? Una novela. Es una novela. Entonces, todas las palabras que aparezcan en ese corpus, ¿no? Es de cuando las procesas te van a dar el grado de similaridad de las palabras. Ajá. ¿Sí? Si tú tienes una biblioteca que tiene tres mil libros, ajá. Ese te va a dar también en cada caso el grado, pero por supuesto va a variar porque ha variado el corpus a partir del cual tú lo estás utilizando. Ajá. ¿Sí se entiende? Es decir, es una fórmula que depende del corpus y cómo dentro del corpus las palabras aparecen utilizadas en las oraciones. Aquí incluso el sentido de las oraciones no es importante porque lo que hace el sistema únicamente es ver qué distancia hay entre las palabras que dan de qué manera con qué tal la frecuencia aparece en una misma oración que además una misma oración en muchos casos es decidida arbitrariamente. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de estos sistemas no pueden saber propiamente cuándo una oración comienza y termina. Y entonces lo que tú haces es decirle ok, oraciones de diez palabras, oraciones de cinco palabras, oraciones de siete palabras. Entonces, cortas el texto, o sea, el sistema corta el texto cada vez que encuentra siete palabras y a partir de ahí es que hace este procesamiento. ¿Sí se entiende? O sea, es interesante porque como vemos hemos visto en las dos primeras clases cómo se representaba el conocimiento, ahora estamos viendo cómo se representa la lengua. O sea, la lengua se representa fundamentalmente como una ecuación numérica que permite saber la cercanía de las palabras. Y eso establece, es decir, el grado de similitud semántica de dos expresiones lingüísticas, es una función de la similaridad del contexto lingüístico en el cual hay medios pueden aparecer y eso y eso da lugar a lo que se llama espacio semántico. ¿Por qué la expresión de espacio semántico es importante? Porque lo que quiere decir es que esto se puede graficar. Y se puede en principio graficar en los ejes en ejes y yes. Exiles. En el eje de las x y de las x. ¿Hasta aquí queda claro? Ahora, ustedes me dirán, bueno, este, si está padre que yo pueda graficar esto, pero el problema de las palabras, por eso uso amargo aquí, el problema de las palabras es que tienen muchos significados. Es decir, ¿qué cosas son amargas? Además de las clases de metafísima. Un café. Un café puede ser amargo. Un chocolate. Un chocolate. La vida. La vida puede ser amarga, por supuesto. Una noticia. Una noticia puede ser amarga, etc. ¿No? Entonces, ya con eso nos podemos dar cuenta que una palabra tiene muchos significados y que cuando las encontramos dentro de un corpus necesitamos poder poder representar ese significado. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? No puede ser, este, es decir, en esta primera, este, cuando nosotros establecemos la la similaridad de las palabras, nosotros las podemos representar como les decía aquí, ¿no? Estas palabras tienen cierto grado de similaridad y son menos similares a las que aparecen aquí. Pero, este, esto sería muy lineal, esto no nos permitiría realmente identificar el espacio semántico. entonces necesitamos una tercera dimensión. Es decir, para poder expresar, digamos, las relaciones semánticas no puede ser bidimensional, tiene que ser tridimensional. ¿Por qué? Porque si tenemos aquí amargo, ok, la relación de amargo con limón es, este, pues es una y quizás amargo con galleta es otra y es mucho más distante. Pero si nosotros decimos la vida, ¿dónde colocamos la vida? ¿No? Pues tendríamos que colocarla, vamos a decir, en un punto de, este, ¿cómo era? Este, ah, a ver, exacto, pero como, déjenme ver, ¿cómo representarla? Este, o sea, lo tendríamos que representar dentro de una cajita, aquí sí, mis habilidades para representar cajitas no están, no están buenas, pero, este, vamos a ver, lo que puedo hacer. Entonces, si salgan a saber la tercera dimensión, ahí, más o menos, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podemos tener varias palabras en un espacio tridimensional y la cercanía, por ejemplo, de una palabra como limón y vida amarga puede ser representada, porque ya no es plana, sino que ya es tridimensional. O sea, a mí, me parece fascinante que representemos la lengua tridimensionalmente, o sea, que tengan tres funciones, para poder decir que la relación de la vida es muy cercana a la que tiene limón con amargo, aunque luego la vida y limón no tengan una relación tan cercana. ¿Sí? ¿Sí se entienden? Sí. Y entonces, a lo mejor por ahí luego se encuentran un montón de gráficas que tienen palabritas anotadas así, ¿no? Yo les quería mostrar una que hicimos, pero yo creo que va a tener que esperar porque el servidor estaba caído. Pedi que lo notaran, pero, ¿qué hicimos con la hemeroteca digital nacional? Que sacamos estas cosas, perdón, última palabra, se llaman embellines. ¿Qué es un...? Acérdanselo así, porque significa algo así como que están embellines, es con N, embellines. Lo escribo un poco mejor. Es decir, los embellines. Los embellines son la definición del espacio semántico de una palabra. ¿De una qué? De una palabra. O sea, el número o la palabra en un espacio semántico es un embelline. la palabra dentro de un espacio semántico es un embelline. Y eso te permite hacer muchos gráficos, graficar muchas cosas, graficar cercanía de conceptos. ¿No? O sea, por ejemplo, si alguien está interesado por decir algo en hacer una historia conceptual y tiene como nosotros tenemos a nuestra disposición este, ¿cómo se llama? La Hemeroteca Digital Nacional entonces procesa los textos de la Hemeroteca Digital Nacional por un periodo de tiempo y entonces lo que generas es una gráfica a partir de aquí sobre el tiempo. Es decir, qué conceptos aparecen más cercanos a otros a lo largo del tiempo. ¿No? O sea, es una cosa muy simple. El programa que hace esto, este, el programa que hace esto se llama Word para escribirlo, este, Word to back. Word to back. Word to, no, Word to back. O sea, palabras a vectores. ¿Por qué son vectores? Word to back. Y es un programa de Google del 2013, este, este, que, ¿cómo se llama? Bueno, que revolucionó, si ustedes quieren, la semántica. entonces, esto no es más que las bases de lo que es chat que te peguen. O sea, esto todavía es, si ustedes quieren, muy elemental. Ahora, hay un sitio, este, hay un sitio web que se llama, para que lo conozcan y si se quieren divertir, es, lo malo es que la música es en inglés y este, pero es para jugar con, con Word back. Entonces, se llama así, semántle, .com nada más, .com. Y, yo les invito a que entren ahorita con sus teléfonos, se trata de adivinar una palabra, pero, la forma en que, te dan una pista de cual palabra, yo no pude ni acercarme ni preguntarme, pero, este, pero, el chiste es que ustedes proponen una palabra, para tratarla de adivinar y les va a dar un resultado, este, eh, ¿cómo se llama? Un resultado numérico, que es la relación que esa palabra que ustedes me dieron tiene en relación con la palabra que están tratando de adivinar dentro del corpus del sistema que estamos jugando. Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen, este, cambia cada día, de manera que, si la doy es muy difícil y quieren tratarlo mañana, lo pueden hacer mañana, ¿no? Este, pueden poner, por ejemplo, este, yo no sé por qué, yo puse window, y window me dice que, este, que tiene un nivel de similaridad de 8.8.8.8.7, y si leen las instrucciones, este, pero con qué, ah, con la palabra que tratas de adivinar, con la palabra que tratas de adivinar, entonces me dice que estás frío, 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 o sea, tenemos que lograr una similaridad de ese, por lo menos del 77%, es lo más alto, es la similaridad más alta que se puede alcanzar, y entonces, ustedes pueden, este, pueden jugar, este, tienen un, un GIM, el GIM siempre es el mismo, ¿no? este, el día de hoy es, es LAG, y este, que tiene una similaridad de 22.67%, ¿sí? Sí, entonces, este es divertido, digamos, pues para ponerse en palabras, al final incluso, después preguntar, ya, no sabes, ya, ya enséñame cuál es la palabra, pero era un poco para mostrarles cómo, este, este, este sistema está usando Wormec, ¿no? este, lo que, lo que está haciendo es utilizando las, este, la similaridad como una forma de acercarse y tratar de descubrir, este, la palabra. Es divertido, yo espero que me leas una palabra menos. Porque él te dice LAG, ¿no? Que es como el, porcentaje que más se ha acercado. Ajá. Sí, pero LAG, por ejemplo, no sé exactamente qué es. LAG. Ajá. ¿Cuántos de trabajo, bajado, no va como trabajo, como del internet, o como del internet o del internet, Ok, mira, gracias. Yo como que no... Según también dice más en español. Perdón. Según eso también dice más en español. Ah, ¿sí? Sí, aquí está en español. Ah, mira, hay uno junior, mira. Se me llama tu junior. Lo que pasa es que en la palabra, en la página que me enseña aquí no la encuentro, a ver. Y este... Yo puse JET y Dios 2. ¿Y te dijo tan lejísimo? No, 2 es... No, es... Porque esa mayor número, no mayor... Ajá, tienes que tratar de llegar a 77. Ajá, al revés, tienes que llegar al revés. Este... 100, ¿no? Supongo. No, nunca llega a 100. Nunca llega a 100. O sea, porque si fuera 100 sería la misma palabra. No puede pasar de 100 tampoco. No, solo no puede pasar de 100. No puede pasar de 77, 80 en ocasiones. Sí. O sea, porque si ya sería igual a 1 y este... Y ya... ¿Qué palabras decían en español es que a mí no me deja... A mí me deja en contra de los escuelos. No me parece como lo de... yo... detrás es la que es la que está que más cerca está con un 22.67. Ajá. En fin, este... Bueno, pero un poco era presentarles este es un juguetito, uno de esos juguetitos que se hacen con estas cosas. Ahora, este número, sin embargo, va a ser muy importante para poder construir ChatGTP. Por supuesto. Ajá. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ChatGTP va a usar esto, ajá. Va a utilizar esto, que es finalmente una estadística de la frecuencia con que la palabra aparece vecina o la palabra para poder decidir cuál es la palabra que sigue en una oración. Ajá. Es decir, lo hicimos con las letras pero ahora comparadas. Ajá. Y al oeste, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora qué pasó. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, reflexiones. El problema es que ya es la última que nos metemos en cosas así de igual. Para, este, ajá. Ahora, un problema, como yo les decía, de estas, este, de estas redes recurrentes, es el costo computacional, que es un tema que hay que considerar siempre. ¿Qué es el costo computacional? Es muy joven. Es cuánto tiempo y con, este, digamos, cuánto tiempo y con cuánto equipo puedes procesar una cosa determinada. Ajá. Entonces, por supuesto, si tu corpus es muy pequeño, o por lo menos no es un corpus monstruoso, este, tú puedes, este, ah, ahorita se las voy a mostrar, este, tú puedes efectivamente, eh, ¿cómo se llama? Procesar una cierta cantidad de texto. Pero en cuanto empieza a aumentar la cantidad de texto, el compromiso computacional o el costo computacional aumenta, ¿no? y entonces, por supuesto, este, para, este, ¿cómo se llama? Para hacer este tipo de cosas es, este, es más complicado porque son recurrentes y no se pueden hacer en paralelo, aunque el primer paso va a ser que puedan hacer ciertas cosas en paralelo, ¿no? ¿Pero cómo? Es decir, este, bueno, justo con lo que ya les anticipé, ¿para qué sirven todas estas, ¿para qué sirve conocer la similaridad de las palabras? No sólo es para lo que ya vimos, ¿no? Para darnos cuenta de que parejas de palabras suelen, suelen aparecer, este, juntas, sino que nos permite también el número que se obtiene por la similaridad dentro del espacio semántico, nos va a permitir sustituir el número que arbitrariamente le habíamos dado a las palabras por este, ¿no? De manera que ya no vamos a procesar las palabras con unos números arbitrarios, sino las palabras con un, en un vector determinado. Y esto, a su vez, lo que nos va a permitir es calcular las probabilidades de qué palabra sigue, como en el caso de las letras. Es decir, nosotros tenemos, siguiendo, dejándonos usado, la palabra limón. Claro, necesitaríamos hacer ciertas operaciones, ¿no? Pero ya nosotros sabemos que la palabra limón se aplica a la vida, digo, no, la palabra amargo, no limón. Se aplica amargo, se aplica a limón, a la vida, al chocolate, al café, vamos a quedarnos ahí, ¿no? Este, ahora, nosotros en este, digamos, experimento común y corriente que estamos haciendo sin someterlo a ningún programa, podríamos decir que asociar amargo con la vida es menos frecuente que asociarlo con el café, este, o con el chocolate, con el limón, o con el ciladro, ¿no? Y entonces, esta tiene la posibilidad de que vida sea una palabra que aparezca a continuación de amargo. o antes de amargo, o que amargo aparezca después de vida, no importa el orden, va a depender de qué tanta probabilidad hay. Y como es la menos probable, no va a ser la primera opción. Sí, sí se entiende. O sea, exactamente, o sea, como lo hicimos nosotros cuando pusimos L, todo el mundo dijo, a ver, ¿qué puede seguir después de L? pues la, ¿no? Porque L es poco probable, ¿no? L es poco probable, o sea, nosotros hicimos un descarte muy parecido al que hacen las maneras. Por otros medios, sí. Estoy pensando, ¿esa rectorización es siempre bajo los mismos valores, o por ejemplo puede haber un programa que reconozca mejor un lenguaje poético que un objetivo? Porque yo, o sea, yo de hecho le mandé un texto así a Chester, que te lo traves, interpreta esto y sí le conoce un lenguaje poético y también puede reconocer un lenguaje medioambiental, subjetivo. Claro, hay, este, hay otro nivel de programa, o sea, hay, todo esto hay unos parámetros que tú fijas desde arriba, lenguaje poético, lenguaje, este, científico, lenguaje, bla, 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 son parámetros que tú estableces. Ahora, ¿dónde los estableces? Cuando introduces tú los textos. Es decir, si tú introduces muchos poemas, por ejemplo, que tu corpus está formado por poemas, novelas, ensayos, nada más, poemas, novelas, ensayos. Tú los etiquetas al principio, dices, este es un poema, esto es una novela, esto es un ensayo, de manera que el programa puede discriminar la frecuencia del uso de la palabra según el estilo que tú has definido, ¿me entiendes? Sí, eso se ve un poco también entre las diferencias de inteligencias artificiales, porque por ejemplo el chat GPT tiene cargado archivos hasta 2021, me parece, inteligencia artificial de Gobler, creo que se llama Blanco, tiene todos los archivos de búsqueda de Gobler, entonces en ese sentido tiene más datos para determinar como la constitución de estas palabras que echan GPT, que a veces se inventan cosas. Exacto, o sea, digamos, toda la clave sigue estando en los datos, que en este caso es un corpus, ¿no? ¿Qué tan actualizado está tu corpus y qué tan bien etiquetado está tu corpus? De eso depende, y de eso depende que te pueda decir esto es un poema, esto es, esto es una prosa poética, esto es un ensayo, ¿no? Entonces, pero todo eso, dense cuenta, es un corpus, qué contiene está aquí adentro y qué tan bien clasificado está adentro y luego qué parámetros se utilizaron para poder establecer esas categorías. Ahora, son parámetros generales, es decir, en muchos casos es cuando te preguntan escríbeme un poema, recuerda que los poemas están en esta parte de tu base de datos que tienen esta forma y que están clasificados así. Ahora, no he hecho yo el intento pero siempre se puede hacer de decirle bueno, quiero un poema en Alejandrino, por ejemplo, que se supone que son los versos más complicados, seguramente va a ser un poema horrendo, pero bueno, es interesante porque es el nivel digamos de aprendizaje que alcanza el sistema, ¿no? Que puede reconocer no sólo que se trata de un poema, sino que también puede reconocer las distintas estructuras poéticas, puede distinguir el verso libre de la rima, si te puede hacer sonetos, si te puede hacer alejandrinos, etc. ¿no? Y eso hablará pues de que también entre nada está. O sea, que también no sólo qué tan vasto es su corpus, sino que también ha aprendido a lo largo del tiempo usar su corpus, ¿no? Ahora, aprende también cuando nosotros trabajamos con ella, o sea, no es gratuito que la hayan dejado accesiblemente libre, sino porque necesitaban ver que un millón de personas estuvieran metiéndole cosas y valorando lo que estaba haciendo el chat hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya que ya se usa desde los traductores automáticos, este, ¿cómo se llama? Que ya se usaban los traductores automáticos, ahora se usa, por supuesto, no es, es decir, aprenden, o sea, tienen un programa que les permite aprender también a partir de cómo valoras tú el resultado. Para eso, la de Bole incluso tiene como si la quieres más profesional o más como casual la respuesta o con más o menos palabras, entonces está interesante, ¿no? Sí, claro, y es muy probable que por la que no pagamos, o sea, por el chat GTP4 o por las versiones comerciales hagan cosas mucho más refinadas todo, ¿no? Porque es alucinante lo que tiene. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, entonces, este, entonces, antes de llegar al chat GTP4, lo que existen son los traductores automáticos, ahora los traductores, digo, yo he usado traductores automáticos desde hace más de 10 años, suena así a muchísimo tiempo, y claro, el nivel de avance de los traductores automáticos es alucinante, o sea, es, es, es increíble lo que han hecho los traductores automáticos, ¿no? Y entonces, bueno, ya dijimos, la forma como funcionan los traductores automáticos es que metemos la palabra más un vector correspondiente, así ya no sólo metemos la palabra, sino que ya le tenemos asignado esto, ¿no? Y aquí se usa un modelo de lenguaje condicionado, este, porque utiliza una estructura este, de este tipo, este, en donde está, este, el codificador y el descodificador, ¿no? Que básicamente es, aquí metes la frase que tú quieres que se traduzca y de aquí sale la frase traducida, es decir, no sólo tiene, lo que quiero que entiendan es que no sólo tiene un, un, una, una forma de lenguaje, sino que tiene dos, ajá, y que esta, esta forma, estas funcionan como un proceso de codificación y está como un proceso de descodificación. Y todos los traductores automáticos tienen, pues, dos módulos, este, y, y en fin, la idea es literalmente que entra aquí y se trata. Por supuesto, esto consume, este, ¿cómo se llama? Consume mucho tiempo, muchísimo tiempo, porque ya vimos que todo el proceso es recurrente, es decir, tú estás metiendo una oración que puede ser, este, Juan salió a correr, una frase sencilla, y entonces el proceso tiene que empezar por Juan, luego Juan y salir, Juan y salir a correr, etc., ¿no? Y luego pasarlo al inglés, y entonces si esto se hace secuenciar, el consumo computacional es artísimo, porque quiere decir que es un proceso que hace que la computadora, y entonces la forma de resolver para que no se consumiera mucho es, este, ponerle al sistema algo que se llama capa de atención, es decir, lo que esta capa de atención hace es que en lugar de que el, este, ¿cómo se llama? En lugar de que el programa tenga que recorrer todo, todo el tiempo, fije su atención en las palabras anteriores, es decir, que la recurrencia esté limitada, sólo a, este, a las palabras que aparecen en esta frase, es decir, lo que esto hace es que pueda, el proceso, en lugar de tener que procesarlo todo, le preste atención más a ciertas palabras que a otras palabras antes de resolver la parucha. digamos que como, como, este, como se los, se los pondré, ok, es decir, en un modelo tendría en primer lugar que procesar Juan, luego Juan con salir, luego Juan con correr hasta llegar al final, y entonces así ha hecho el primer sentido y luego pasar hacia la traducción, ¿no? cuando le metemos la capa de atención es probable que ignore nada y se ocupe en estas, solamente en las palabras salir, Juan, salir y correr, es decir, no necesariamente en las palabras de mayor significado pero sí en las palabras que tienen mayor peso para traducir, de manera que toma en cuenta el peso de las palabras, la forma en que las palabras están en esta estructura y entonces la puede procesar mucho más a veces. Es decir, en realidad este, el punto fundamental es que esta forma de programar lo que permite es bajar el consumo computacional a la hora de traducir y hacer una traducción más rápida. Ahora, para hacerla todavía mejor, digamos, lo que se hace es incorporar más capas, es decir, más unidades de procesamiento hasta hacerla mucho más veloz y poder procesar en paralelo la información. Yo sé que se ve, digamos, si no vamos, lo que hay que pensar es todo lo que ha puesto en juego el programa, ¿no? Ha agarrado estas cuatro palabras están dentro de un vocabulario que está dentro de un corpus y que tiene que compararse con otro vocabulario de otro corpus que está en inglés, ¿no? y tiene que procesarse linealmente porque es una frase, obtener un significado y luego vertirlo en la que sigue. Entonces, es un proceso muy largo que hay, que es más fácil si, primero, le pedimos que se oriente por unas palabras en particular y en segundo lugar le vamos añadiendo unidades de profundidad, es decir, capas que están, neuronas que están, si lo quieren ver ustedes así, neuronas que están haciendo este procesamiento para que lo hagan muchísimo más rápido. Y eso es fundamentalmente el chat-GTP, o sea, el chat-GTP tiene las palabras introducidas con vectores, funciona también con una capa de atención, ¿no? Y una estructura de muchas capas de información. ¿Ok? Eso es, digamos, lo que hace el chat-GTP. Si se dan cuenta, lo más importante sigue siendo la forma de vectorizar las palabras y lo demás tiene que ver fundamentalmente con cómo procesas y con qué velocidad procesas las palabras. O sea, en este sitio de vectores, a los nexos como A, ¿Perdón? A es un nexo, ¿no? A es un nexo. O sea, ¿a este tipo de palabras se les reduciría el valor? Digamos, este, no es que se les redujera el valor, pero las palabras conectivas suelen tener, este, relación con muchísimas palabras. Ajá. ¿No? Exacto. Y entonces, si tú prestas, por ejemplo, demasiada atención a esta, entonces tendrías que estar recurrentemente viendo todas las palabras que no son, ¿no? Entonces, por eso prestas la atención a palabras que son menos recurrentes y que te permiten construir más fácilmente el sentido de la palabra. Ok. Ajá. ¿Sí? O sea, al final no vemos nada que hace la computadora. la está corriendo números. ¿Cuál es el valor de estas palabras que se les hace? O sea, ¿qué será el valor de estas palabras? O sea, este, te voy a decir que habíamos, este, al principio me habíamos dicho, bueno, esta es la 400 y tiene un valor de 1, este, 1,0, ¿no? Bueno, ese valor ya no es 400, ese valor ya es, este, su valor, este, el valor de un vector, ¿no? Que puede ser 77.266. ¿Sí? Y este tiene, este, otro vector y hay una relación entre estos dos vectores. son cercanos, son más lejanos, son más recurrentes, son menos recurrentes, ¿sí? Siempre tienen, es decir, por ejemplo, este tiene uno de 55.43, ¿no? Y este tiene uno de 47, etcétera, ¿no? Y entonces, estos valores te van a permitir establecer cuál es la relación dentro de estas palabras, cómo ubicarlas en el espacio y en función de eso, qué significado les das, ¿no? O sea, qué valor les das, cómo puedes saber cuál es la que sigue o la que sigue o la que sigue, ¿qué probabilidad tiene que la que sigue sea la que sigue? Sí, no sé si se entiende. Sí, entonces ya no estamos utilizando números, sino números que nos hablan de la probabilidad de que estas palabras estén juntas. Y cuando las vertimos, por supuesto, a otra lengua, estamos haciendo lo mismo, viendo qué palabras tienen la probabilidad de ir juntas que sean semejantes a estas palabras. Ok. Ahora, lo que es importante ahora, esto lo hemos visto en el lenguaje, pero una vez que se ha construido el, digamos, este modelo de la inteligencia artificial generativa, pasan dos cosas que son importantes, este, que son importantes identificar, ¿no? El primero es que todas las inteligencias artificiales son homogéneas, es decir, todas usan el mismo modelo para resolver cualquier tarea. es decir, la, la inteligencia artificial que ahora lanzó, creo que ChatGTP, que hace videos, funciona exactamente igual. Este, Gemini, que bueno, traduce y demás, funciona exactamente igual. Las inteligencias artificiales que sirven para construir, este, imágenes funcionan igual. Es decir, este, básicamente son una arquitectura muy similar y funcionan casi todas a partir de palabras, si se dan cuenta. es decir, la del video usa palabras para hacer videos. Ajá. Y las que hacen imágenes usan palabras para hacer imágenes. Es decir, el impulso siempre son las palabras. Que tú introduces son las palabras. ¿Ok? Ahora, la segunda característica y la característica más inquietante que tienen estos modelos es el siguiente, es que no todo está programado, no todas las salidas están determinadas por la programación. Es decir, que hay cosas que en el comportamiento de los modelos que surgen a partir del proceso de aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Es decir, hay un programa en que tú le dices, bueno, arrójame cuál es la probabilidad de la siguiente palabra. Pero entonces, todo el programa está configurado para esa meta en particular. Pero lo que pasa con las inteligencias artificiales es que tú has programado, le has sometido a un proceso de entrenamiento, de aprendizaje, que ahora describiremos. Y ese proceso de entrenamiento y aprendizaje acabará siendo que arroje cosas que tú no le dijiste que hiciera. No sé si se entiende. Y eso es la parte que es al mismo tiempo muy inquietante de Chatquetepe. por ejemplo, las alucinaciones que tiene Chatquetepe. Es decir, a veces tú le puedes pedir por ejemplo una receta para un sándwich, por lo menos es un ejemplo que han dado por ahí, para un sándwich de tornillos y te hace una receta para los sándwich de tornillos. Y eso es un resultado que nadie programó, o sea, que nadie dijo haz esto, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, este, por supuesto el Chatquetepe tiene un entrenamiento, un aprendizaje supervisado, ¿no? Es decir, de nuevo tenemos a un grupo inmenso de etiquetadores humanos que manualmente están, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que básicamente lo que van haciendo es valorando cada una de las respuestas que tiene Chatquetepe. Le dicen, este está bien, este está mal. Ustedes mismos cuando usan Chatquetepe lo pueden hacer, o sea, funcionan, este, funcionamos como entrenadores de Chatquetepepe, te puede gustar o no te puede gustar, como con las, este, traducciones, podemos decir, las traducciones buenas, las traducciones malas, ¿no? Pero por supuesto hay, como ya habíamos dicho, este, entrenamiento no supervisado, ¿no? Es decir, que se, se carga una gran cantidad de datos y el sistema empieza a encontrar, este, las constantes y las, este, similitudes en toda esa, este, en esa cantidad de datos. Es decir, es un programa hecho para aprender las similitudes. Luego, creamos, se crea un modelo de recompensas, ¿no? Este, para el propio, es como, como si fuera educar a alguien, ¿no? Porque está pensado, de verdad, es, es muy interesante cómo la metáfora es, estamos construyendo redes neuronales y por otro lado las estamos enseñando o las estamos educando, ¿no? Y las dos metáforas tomadas de la psicología, de la tecnología, finalmente, este, no son lo mismo, pero se utiliza ese lenguaje para, este, para hacerlo, ¿no? Y entonces, este, como se llaman estas, estas recompensas, por supuesto, de nuevo, valoras las respuestas de, este, de el chat ETP y no solo las, 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 las etiquetas, sino que además le vas dando un nivel de mejora mayor, ¿no? De manera que, este, al mismo tiempo, le vas alimentando el sistema cuál de todas de sus respuestas, cómo graduar o cómo considerar o valorar sus propias respuestas. Y finalmente, por supuesto, tú tienes todo el tiempo que estar ajustando los parámetros del programa, ¿no? Al principio, muy al principio, era todo muy salvaje, tú le podías pedir una receta para envenenar a alguien y claro, como eso empezó a hacer la gente, entonces ya los programadores cambiaron los parámetros y ya no dejan que el chat ETP te diga cómo matar a alguien, ¿no? Este, ni siquiera a un personaje de ficción, ¿no? Entonces, este, es decir, sigue siendo una máquina, es una máquina que aprende, es una máquina que como vemos aprende de una manera muy sofisticada a partir de una representación del lenguaje, una representación estadística del lenguaje y que se va, este, que se va por supuesto construyendo de alguna manera a sí misma también, ¿no? ofreciendo resultados inesperados, ¿ok? Muy bien, este, eso es chat ETP, o sea, finalmente es una máquina que todavía, sin embargo, es, responde a una moralidad de máquina, este, intensamente. Ok, preguntas hasta aquí respecto a todo lo que hemos, este, lo que hemos visto, bueno, muy bien. Ahora, quisiera yo, este, detenerme para cerrar esta, esta primera sección en un concepto que he repetido pero sobre el que vale la pena detenerse que es el de representación. Vamos a decir que representación quiere decir aquí fundamentalmente que es presentar algo en otro eh, vamos a decir en otro medio para dejarlo muy, suficientemente amplio. entonces, nosotros por supuesto usamos, este, representación para, por ejemplo, cuando nosotros representamos un manuscrito cuando lo exprimimos. ¿por qué? ¿por qué? este, por ejemplo, imagínense que ustedes para representar el manuscrito impreso porque lo quieren difundir, ustedes utilizan fotografías del manuscrito. Y entonces, esta, esta es una representación porque está presentando el manuscrito en otro medio. ¿sí? Y hemos utilizado muchas representaciones de, obviamente, decimos que un cuadro es una representación de un paisaje porque estamos presentando el paisaje en otro medio, que sería el cuadro, ¿no? Ahora, lo interesante de la computación en general con los medios computacionales es que digamos, es que está representando nuestro mundo de una forma distinta y en este caso ¿qué están representando? Están representando, ya vimos, el pensamiento. ¿no? Es decir, las inteligencias artificiales no son otra cosa que una representación del pensamiento en otro medio que es el conjunto. Medios mecánicos o medios materiales como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Pero es una representación, es decir, estamos tomando el pensamiento y mediéndolo en otro medio. Y esto debería de hacernos pensar en que cada vez que hacemos algo así el medio en que lo presentamos priva y aporta. ¿sí? Es decir, este, volviendo al manuscrito. Cuando nosotros tenemos un manuscrito y el manuscrito lo presentamos a través de la imagen, ¿qué perdemos? No sé, la sensación del papel. La sensación del papel, ¿qué otra cosa perderíamos ahí? Pues también de las expresiones de las letras, no sé, o sea, la calidad, por ejemplo, de la letra. La manipulación como de... El objeto mismo, ¿no? Es decir, eso es lo primero que se pierde, ¿no? Lo táctil, el objeto, etcétera. ¿Pero qué ganamos? Pues que sea reproducible. Que sea reproducible, ¿no? Y entonces, en todos los casos, eso es un poco lo que obtenemos, algo perdemos, algo ganamos, ¿no? Cuando nosotros convertimos texto en texto digital, lo sabemos muy bien, algo perdemos y algo ganamos. es decir, cuando leemos un libro electrónico, ¿qué perdemos? Perdemos muchas cosas que tienen que ver con la materialidad del libro. No sólo el dolor, digamos, de los típicos, nostálgicos, es que el olor del papel, ¿no? Ok, ¿no? Pero no sólo es el olor del papel, es, por ejemplo, nuestra disposición, este, la manera en que nos orientamos para encontrar cosas en el libro, ¿no? Ah, la cita estaba en una página izquierda o estaba en una página derecha o, este, ¿no? Es completamente distinto, incluso, ¿cómo leemos? Es diferente en términos de posición, de lugar, de lo que necesitamos, es mucho menos, es mucho más responsable llevar un libro a la playa que una tablet porque el vector electrónico si se cae al agua y ya, ¿no? El libro si se cae al agua también, pero bueno, resiste un poco más, ¿no? Y tienes posibilidades. Entonces, de no dar cuenta hay algo de lo que nos privamos cuando cambiamos al nuevo medio y hay algo que aporta. Entonces, con la inteligencia artificial tenemos que pensar la inteligencia artificial en esta estructura. Es decir, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros representamos de esta manera la inteligencia de qué nos priva y qué nos aporta? De la emocionalidad. ¿Perdón? La emocionalidad. Nos priva la emoción. ¿Por qué es una expresión de la inteligencia sin emociones? ¿De acuerdo? ¿De qué otra cosa nos priva o nos podría estar privando? De ciertas actividades del pensamiento como síntesis. O sea, como si le crees y nos suman a XoGPT pues ya nos estás haciendo tú esa actividad. Sí, pero de eso no nos priva, digamos. Más bien, cuando tú haces un razonamiento, por ejemplo, hay un componente de emoción o de particularidad humana que está inmersa en el razonamiento. Tiene que ver con tu posición en el mundo, tiene que ver con el lugar que estás. De eso sí se priva la inteligencia artificial. Pero no se priva de la síntesis, al contrario, la sintetiza. Lo hace muy bien. ¿No? O sea, a veces lo hace mejor que lo hace bien. Más bien como a nosotros, o sea, que nosotros ya no lo hacemos porque lo hace la inteligencia. Sí, pero la pregunta no es tanto de qué nos priva, sino el nuevo medio que... De qué carece, no. De qué carece respecto a nuestra inteligencia. Con quién, ¿De conciencia? De conciencia, de emoción, de conciencia. Por eso, no puedes saber que los tacos de tornillo no se comen. ¿De procesos físico-químicos como los que hacen estos tres? Claro, procesos físico-químicos son mecánicos, ¿no? Los que usan son mecánicos. ¿Sí? También de procesos neuronales, ¿no? Nosotros realizamos cuando razonamos y nos emocionamos para eso. Por eso, que eso serían los procesos físico-químicos, las neuronas, la activación neuronal es un proceso físico-químico. Bueno, es que no sé si conciencia sí, porque, o sea, tú le puedes marcar como esto está bien moralmente, o sea, te puedes programar una moralidad, ¿no? Pero no sé, pero por fortuna hasta el momento no se puede dar cuenta de que está siempre. Por supuesto que podríamos entrar en una larga discusión, en una larga discusión, vamos a llegar a ella de que es conciencia, ¿no? Porque también es como inteligencia uno de esos términos en que le metemos como uno, es de estos términos que son fantásticos, porque parece que todos sabemos qué significa, pero cada vez que entramos a ellos se nos escapan, ¿no? Muy angustiniano. Exacto, muy como, ¿no? ¿Qué significa? Pero podemos decir que actualmente carecen de emoción, de conciencia y carecen de procesos físico-químicos, vamos a dejarlo ahí, digamos, puede haber más cosas de las que carecen en función del pensamiento, hay, digo, yo le añadiría por supuesto que se falta imaginación, no le falta memoria, pero si le falta imaginación. Yo le voy a preguntar si tendrían creatividad en este sentido de que aprenden y no. Es una cosa que hay que discutir a fondo, ¿no? Porque en un sentido como pueden arrojar resultados no previstos en la programación, si son creativos, ¿no? Claro, entonces nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué quiere decir creatividad para que podamos decir que si son creativos o cómo sería diferente su creatividad a lo que nosotros llamamos creatividad entre nosotros? ¿Tú querías decir algo? ¿No? 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 sí, parecería que sí son creativos o que tienen algún elemento creativo. Ahora, ¿qué aporta? Sí, la velocidad en que se lee un libro para darte una síntesis es asombrosa, o sea, a ti te va a llevar mucho más tiempo, o sea, más o menos pensando, yo no sé con qué lo han intentado ustedes, yo lo he intentado con artículos académicos, le subes el artículo académico allá, inteligencias artificiales que, este, asociadas con artículos, con gestores bibliográficos, y le dices que hazme un resumen y te lo hacen cinco minutos, te lleva más tiempo leer un artículo, ¿no? Claro que al final luego probablemente le haces el artículo para ver si el resumen está bien, pero... ¿Mener falibilidad? ¿Eh? ¿Mener falibilidad? Es... Dependería. Dependería. hasta un test, rapidez, y como que es inagotable, en el sentido de que puede estar haciendo lo mismo, o sea, tú le puedes decir, este, a ver, hazme un haiku sobre lo que sea, ¿no? Y hazme otra vez, y haz otra variante, y haz otra variante, y haz otra variante, y puedes estar haciendo variantes como al infinito, ¿no? Entonces, aporta rapidez una notibilidad, yo diría que corrección en el uso de la ley. En el uso de la ley. O, más que corrección, estandarización en el uso de la ley. Sí, porque es más fácil recibir, o sea, es más certero que un, o sea, es más fácil recibir que un texto de cito por allá, lo podemos leer todo, es algo que escribió una persona naturalmente, ¿no? exacto, ¿no? No, no, y digamos, corrección, porque corrección es más, este, más complicado con la externalización, es decir, una cosa, por ejemplo, que, que además ya está aprobada, casi es, es que, si tú no escribes súper bien y batallas mucho por escribir y tus maestros te corren todo el tiempo, si tú subes tu texto, te va a arrojar un resultado mejor, o sea, por lo menos, este, más estándar de la lengua que hablan, que se usa, no necesariamente más correcto en todos los casos, pero sí mucho más estandarizado. Sí, entonces eso sirve mucho, por ejemplo, este, o sea, sí, la verdad es que sirve muchísimo, por ejemplo, para hacer copy, este, no sé si ustedes saben lo que es hacer copy, pero en las agencias de publicidad tienes que hacer copy todo el tiempo, y copy puede ser escribir las frases pegadoras de los anuncios, o puede ser escribir los textos que manden los anuncios, o puede ser, este, escribir, este, el texto promocional que se manda a un periódico. Sí, justo, yo trabajo redatando artículos para una marca de belleza, o sea, lo que no sé ni me gusta, y... Haces copy, entonces. por eso, ¿no? Es perfecto para, o sea, tú lo debes de, no solo ya lo probaste, ya lo explotas, ¿no? Le dices, a ver, hoy tengo que hacer, este producto tiene estas y estas características, entonces, quiero, este, un texto dirigido a mujeres con tales características, y dices, pum, ya, ¿no? Te lo haces y luego ya lo adaptas tú, lo pules, lo pones más de acuerdo con los criterios que se manejan en la empresa, pero ya te dio el texto. Eso es, eso es alucinante. O sea, eso es lo que nos aporta, eso es lo que no tiene y eso es lo que nos aporta. Eso es lo que significa, literalmente, que esté en otro medio, que puede hacer cosas que en este medio, en el medio de nosotros, que en este caso, es terrible, ¿no? En este caso, que es el medio biológico que habitamos nosotros, que es nuestro pensamiento, somos más, somos más lentos, nos cansamos, este, fallamos a la hora de estandarizar, este, no sé, ¿qué otra cosa podría aportar? Chau, ¿qué te parece? Podría ser la objetividad. No. No, eso es, cumplir, pero el laboral, ¿en qué sentido? Bueno, es que, por ejemplo, lo trazo a unos amigos ahí, checando algunas cosas, estábamos viendo, por ejemplo, qué era la mitad física y digamos que, cada que no es como que su idea, pero, eran ideas totalmente distintas y a veces no era como que la más adecuada y le preguntamos a ChatGPT y digamos que ya, este, como que más al punto. Esa es la estandarización. Exacto, esa es la estandarización. Eso es lo que quiere decir. ¿No? Es decir, porque finalmente, nosotros podemos estar hablando de todo el tema, porque eso es lo que hace ChatGP. ChatGP ha leído, comillas, montones de definiciones de metafísica y entonces lo que hace es, es que ni siquiera es que haya leído un montón de definiciones de metafísica, sino que ha leído montones de libros sobre metafísica y entonces lo que te presenta es un ordenamiento de las palabras más frecuentes alrededor de la metafísica. Entonces, por eso es más estandarización que objetividad. No es que haya discriminado cuáles son las ideas más apropiadas o más brillantes que tengan sobre la metafísica, sino ha dicho, mira, cuando hablamos de metafísica, la palabra siguiente a metafísica es y la siguiente es y la siguiente es y la siguiente es ¿no? ¿Por qué? Porque son las más frecuentes. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces hay que desconfiar de Chatea. Es, 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 hace un, su proceso es un proceso muy útil para lo que hace su compañera. ¿Cuánto tiene? Ante. Ante, gracias. Luego, se me va y es, este, y muy poco útil para los filósofos en ese sentido. ¿No? Pero sí te sirve un poco de bien. O sea, lo que es interesante es que te sirve de orientación. ¿No? Te sirve como para, este, por ejemplo, cuando te trabas en un trabajo y sientes que no, dices, bueno, a ver, ¿cómo es estos dos, estas dos ideas o estos dos párrafos? A ver, dime, ¿no? Bueno, te dan una solución y tú ya verás si esa solución es interesante, pero te da desde donde partimos, ¿no? Porque no se le acaban las ideas. Es la ventaja. ¿No? Entonces, ganamos y perdemos y es interesante que lo que ganamos es, lo principal que ganamos hasta ahora me parece son estas cosas. Velocidad, estandarización y que puedes seguir trabajando, no trabaja la naturaleza. ¿Podría ser también facilidad? Sí, o sea, es, este, para algunas tareas por supuesto añade facilidad. Por ejemplo, programar es una tarea ingrata, ¿no? Que requiere además mucha atención, este, porque si cambias una, este, una letra, un carácter, cambia completamente lo que estás haciendo, entonces le otorga mucha facilidad, lo hace más rápido que tú, lo hace con mayor precisión que tú, etcétera, ¿no? Y así, este, incluso, por ejemplo, para los videos es lo mismo, ¿no? Los hace muy rápido, este, los hace muy fácil, no se cansa haciendo, aunque todos van a ser como muy parecidos. que no se cansa o sea, al final de cuentas, bueno, es que yo una vez hacía manera de chiste, estaba así con un compañero y me dijo, ah, es que la vigilancia y ya saben, así estaba poniendo el ejemplo de que cuando, de que ya saben qué quieres comprar antes de que tú ya no lo pienses, ¿no? y pues qué bueno, así ya pienso menos. Exacto. Ajá, o sea, como que permite, como que el objetivo este es como tener menos carga mental, ¿no? ¿Menos qué? Como carga mental. Carga mental, sí. Sobre todo en tareas que tienen que ver y eso nos va a permitir conectarnos un poco hacia lo que sigue, que es como el parque del trabajo. Sí, es, o sea, está haciendo con el pensamiento lo mismo que las máquinas hicieron con el cuerpo antes. Es decir, creamos máquinas para poder cargar con mayor facilidad cosas, creamos máquinas para poder hacer a mayor velocidad ciertas cosas, etcétera, ¿no? Es decir, para sustituir nuestras funciones este, mecánicas y hoy estamos enfrentando lo mismo pero acá. ¿sí? Pues, es que hay que ver no, no. Es que normalmente como que pensamos que básicamente como que la mano de obra es únicamente como en el sentido físico, ¿no? Pero también es en el de a nivel intelectual. ya lo hemos descubierto pero esto ya lo único que hace es dejarlo en evidencia absoluta, ¿no? O sea, hay albañiles de la... hay albañiles del pensamiento. Pues se van pensándolo como muy mal también de la automatización del trabajo que nos quitaría hasta Carlos para dejarnos más tiempo libre, ¿no? Pero esto yo lo que pienso es que en mi caso cuando, si un día mi jefe se da cuenta que hay un chat que petero que me va a pedir van a hacer más artículos, ¿no? No va a reducir en realidad el tiempo. Y hay que pensar marxistamente y decir que sí, el único efecto no solo es este, ¿cómo se llama? El efecto es que precarice, no da tiempo libre, precarice el trabajo. ¿no? Hace que el trabajo con el que tú haces vaya valiendo menos cada vez. ¿No? Ya no digo el de los filósofos. De por sí no vale mucho. Entonces, sí, de eso es justamente lo que vamos a hablar la próxima sesión. Hay dos noticias, digamos, para cerrar la sesión de hoy. Les voy a pedir que lean el trabajador de Ernest Jünger y hay un apartado específico sobre la tecnología. Me interesan las primeras, en realidad me interesan las, está todo el libro puesto en el clavo, pero me interesa que sobre todo lean este, ¿cómo se llama? yo creo que las primeras 40 horas de esa entrada porque vamos a reflexionar alrededor, digamos, de la relación con la tecnología y a mí me gusta mucho la postura de Jünger, primero porque la presenta en el contexto del trabajador, ¿no? Es decir, la posición que él va a tomar no es la posición de somos creadores o esclavos si no usamos la tecnología. ¿No? Entonces, ¿cómo se desarrolla? Esa tecnología. Les advierto de antemano que como todo escritor alemán es rudo, ¿no? Entonces, ténganle paciencia, ténganle paciencia a Jünger. Hay adicionalmente para las dos siguientes sesiones dos artículos, uno que habla justamente de lo que estamos hablando ahorita, es decir, de la, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De, de, de cómo, este, la aparición de las máquinas cambia la relación con el trabajo y la promesa del tiempo libre nunca se, nunca se hace efectiva y, este, de manera, los dos están en inglés si tienen posibilidades leando, si no, no pasa, no pasa mayores los van a usar discutir en clase. Y, la otra noticia es, ya es como el momento de hacer la primera actividad, este, y la primera actividad déjenme ver si, este, no la uso, ah, no, está muy bien. Ay, 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 este, bueno, no importa, este, bueno, bueno, no importa, este, se los voy a explicar la próxima clase, es una primera actividad muy, este, lo voy a poner en el classroom y la platicamos en la próxima clase, es, es una liga hay que entrar a un sitio web y en ese sitio web lo que, está en inglés, pero lo que les pregunta es, ya sabes, ¿cuánto, qué porcentaje de hombres crees que sepan cuál es la capital de Francia? Y luego te dice con qué nivel de probabilidad ChatGTP puede hacer eso. Está en el programa, ¿eh? Está en el programa, está continuando el programa, cierto, está continuando el programa, pero se los pongo, este, más visible en el classroom, este, se los pongo más visible en el classroom, aquí está, cierto, 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 este, está, al final, sí, es, es de Nicolás Cardini, se llama, este, como, anticipar qué es lo que puede saber la inteligencia de la persona. Este, pero, les platico bien cómo lo tienen, no sólo qué lo tienen que hacer, sino qué evidencia tienen que postular. de haberlo hecho. Muy bien, preguntas, comentarios, hasta aquí, perfecto, bueno, pues ya es hora de terminar la clase. Muchas gracias. 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 Gracias.